hola hola arión bienvenidos y bienvenidas a la práctica de hoy hoy te traigo una práctica de viñasa astanga es una práctica en la que vamos a hacer la secuencia no completa de astanga de la serie 1 de astanga vamos a hacerla con algunas modificaciones sin hacer todas las transiciones para poder adaptarlo a personas que se están iniciando dentro de la práctica de astanga para mí desde mi punto de vista las prácticas de astanga son bastante exigentes incluso aunque estemos haciendo una práctica en viñasa sí que te recomiendo que para poder seguir la secuencia que vamos a hacer hoy ya tengas alguna experiencia dentro del yoga sobre todo con prácticas de yoga dinámico y que tu forma física sea acorde de acuerdo entonces antes de comenzar como siempre ya sabes que puedes suscribirte a mi lista hay diferentes vídeos con diferentes niveles por lo tanto si esta sesión no es para ti te invito a que visites alguno de los vídeos de yoga para principiantes que tengo publicados dentro de mi canal y vamos a comenzar como siempre de acuerdo primero nos vamos a centrar vamos a colocar las manos encima de las rodillas vamos a estirar la espalda a enderezar las manos encima de las rodillas como te decía pero con los hombros relajados y cierran los ojos y comienzas a respirar por la nariz y nos comenzamos a centrar inhalas y exhalas por la nariz continúa respirando y nos hacemos el firme propósito de estar presentes y de ser conscientes de lo que ocurre con nuestro cuerpo durante toda la práctica cualquier pensamiento que pase por tu cabeza simplemente lo dejas marchar lo dejas ir y te vuelves a centrar en tu cuerpo en tu práctica colocas las manos al pecho palma con palma con los ojos cerrados y vamos a aprovechar este instante para hacer un agradecimiento para agradecer a todas aquellas personas que comparten su conocimiento pero no solamente a las personas que te rodean ahora que comparten su conocimiento contigo sino también a nuestras generaciones ancestrales a nuestros antepasados les agradecemos les agradecemos que por sus experiencias de vida por sus decisiones nosotros estamos aquí con todo nuestro aprendizaje con todo lo que ya llevamos en nuestros genes haremos tres respiraciones profundas inhalas uno exhala lenta y profundamente por la nariz inhalas dos te comienzas a activar aún con los ojos cerrados exhalas y te vacías completamente inhalas tres te despiertas, te revitalizas, ojos cerrados aún y a la exhalación te lideras de todo lo que no necesitas inhalas profundo conmigo para cantar uno respiras respiras Apoyas las manos encima de las rodillas y suavemente abres los ojos Muy bien, vamos a movilizar un poco A mí sabes que siempre me gusta hacer movilización antes de comenzar la práctica Entonces exhalamos, llevamos mentón al pecho y hacemos semicírculos solo por delante Hacemos solo por delante semicírculos Movilizando el cuello, aliviando tensiones Empezando a conectar ya con nuestro cuerpo Desde el movimiento y desde la coordinación de ese movimiento con esa respiración Perfecto, nos quedamos con la cabeza a uno de los lados Llevando la oreja hacia el hombro contrario Y respiras aquí tres veces profundo Y llevamos la cabeza hacia el otro lado Nos quedamos con la oreja hacia el otro hombro Igual, tres respiraciones profundas Muy bien, vamos al punto central Cambiamos el cruce de las piernas porque siempre tendemos a cruzarnos de piernas En la postura que nos es más cómoda Y vamos trabajando, acostumbrarnos a tener las dos piernas igual Inhalamos, abrimos el pecho y a la exhalación juntamos codos Inhalas, abres Exhala, junta codos Inhalas, abre Exhala, junta Inhala Exhala, junta Inhala Y exhala, junta Y desde aquí movemos en la otra dirección Abrimos Exhala cuando juntamos Inhalamos cuando abrimos Exhala cuando juntas Inhala cuando abres Exhala cuando juntas Inhala cuando abres Muy bien Exhala cuando juntas Inhalamos cuando abrimos Y dejamos ambos brazos a los costados Hombros relajados Muy bien Perfecto Palmas de las manos Miran ahora hacia arriba Tenemos la sensación de que nos están tirando de cada uno de los brazos ¿De acuerdo? Y ahora expandimos nuestros deditos de las manos Y apretamos el puño como si estuviéramos apretando una pelota de antiestrés ¿Vale? Como si estuviéramos luchando contra una resistencia Y abrimos Despliegas las manos Y cierras Muy bien Abres Despliegas manos Y cierras Hombros relajados Cuello largo Abres manos Cierras Y en esta última abrimos manos Y vamos a cerrar con el pulgar por dentro de la palma Y volteamos las muñecas Movilizamos aquí Primero hacia adentro Y después hacia afuera Genial A la inhalación elevamos manos arriba Y a la exhalación hacemos una torsión Hacia nuestro lado izquierdo Miramos por encima del hombro Vamos despacito Movilizando primero y despertando el cuerpo Activándolo Inhalas arriba y al centro Exhalas Vamos hacia el otro lado Inhalamos arriba y al centro Muy bien Y a la exhalación colocamos las manos delante Y nos colocaremos de rodillas Apuntalamos los deditos de los pies detrás Y llevamos el peso hacia detrás Estiramos los deditos de los pies Enderezamos la espalda Muy bien Si es demasiado intenso Ya sabes Siempre puedes deshacer la postura Genial Y llevamos la frente hacia el suelo Relajamos los empeines Y colocamos las manos a los costados En la postura del niño Respiras Alargas las manos hacia delante Las colocas en el suelo Nos quedamos en cuatro patas Y haremos Crazy Cat El gato loco Dibujamos ocho con el cuerpo Vamos hacia delante haciendo un círculo Y nos vamos hacia detrás En una de las diagonales Mientras exhalamos Inhalas cuando vas hacia delante Y a la exhalación Vamos hacia el otro costado Inhalamos delante Exhalamos detrás Muy bien Continuamos Inhala delante Hacemos nuestro dibujito Exhalamos detrás Inhalamos delante Exhalamos detrás Inhalamos delante Exhalamos detrás Inhalamos delante Exhalamos detrás Última vez Inhala delante Exhalamos detrás Inhalamos Vamos delante Y nos quedamos en el punto central Perfecto Y metemos el ombligo Hacia adentro Y dejamos caer la cabeza Vamos a la postura del gato Respiras Apuntalas los deditos De los pies Vale Vamos a la postura de la vaca Arqueamos zona lumbar Dorsal cervical Miras hacia el frente Y desde aquí subimos a perro Cara abajo Pero con las rodillas flexionadas ¿De acuerdo? Acercamos nuestro abdomen Hacia nuestros muslos Y pedaleamos Alternamos una pierna y la otra Vamos activando también Rodillas Todas las rodillas Tobillos No dejes de pedalear Continúa Fantástico Muy bien Dejamos ahora de pedalear Dejamos las rodillas semiflexionadas Y nos encargamos de acercar bien Nuestro abdomen Hacia nuestros muslos Con la espalda bien abierta ¿Sí? Los isquiones miran hacia el cielo Y ahora miramos hacia el frente Mientras inhalamos Damos paso a paso delante Alargamos la columna Perfecto A la exhalación Bajamos En uttanasana Suavecito Todavía no estamos apretando Estamos calentando Y movilizando Y ahora vamos a subir Poco a poco Y vértebra a vértebra Dejamos los brazos colgando La cabeza colgando Y vamos subiendo Vértebra a vértebra Despacito ¿Sí? Muy bien Despacio Y lo último que subiremos Primero rotaremos los hombros Hacia detrás Y finalmente Acompañaremos el movimiento Con la cabeza Nos quedamos en Samastitihi Perfecto Respiras aquí Nos vamos centrando ¿Vale? Como te decía Como vamos a hacer una serie De astanga viñasa Para personas que se Van a iniciar Dentro de esta práctica No vamos a hacer Ni toda la serie completa Ni todas las repeticiones Ni todas las transiciones Vamos a hacer una versión adaptada Para poder Hacer una dinámica Y poco a poco Ir preparando nuestro cuerpo Así que vamos a comenzar Haciendo unos saludos al sol El saludo al sol A De astanga ¿De acuerdo? Comenzamos en la parte delantera De nuestra colchoneta En samastitihi Y a la inhalación Vamos hacia arriba Con las manos Miramos hacia el cielo Alargas el cuerpo A la exhalación Bajamos en uttanasana Mientras inhalas Miras hacia delante Hacia el frente Paso a paso Detrás Vamos a plancha Y bajamos en chaturanga Inhalamos Vamos a perro cara arriba Exhalamos Perro cara abajo Y respiramos cinco ¿De acuerdo? Poco a poco Cuatro Esquiones al cielo Tres Dos Y uno Paso a paso hacia delante Si hemos hecho derecho detrás Primero Ahora derecho delante Paso a paso Hacia delante Inhala Exhalamos Bajamos en uttanasana Arriba Manos Inhala Y bajamos manos Por el centro También haremos en esta transición Con paso a paso Y recuerda Si has empezado con el derecho Vamos a cambiar ahora Primero damos paso con el izquierdo Inhalamos Arriba Estiras Exhalamos En uttanasana Vamos a ir cogiendo ritmo Inhalamos Miramos al frente Al lado de la espalda Paso a paso detrás Ahora con el izquierdo Exhalamos En chaturanga Inhalamos En perro cara arriba Exhalamos En perro cara abajo Y respiramos cinco Corriges pies Corriges manos Muy bien Cuatro Esquiones al cielo Tres Si es necesario Que flexiones las rodillas Las flexiones Dos Y uno Paso a paso adelante Empezando con la izquierda Inhalamos Alargamos columna Exhalamos Bajamos cabeza a rodilla Inhalamos arriba Y bajamos manos Por el centro Vamos con la tercera Inhala Estamos calentando Alargas columna Intención de movimiento Exhala Cabeza a rodilla Inhalamos Alargas la columna Mirada al frente Paso a paso detrás Con la derecha Exhala Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Y respiras cinco Este es nuestro descanso Cuatro Muy bien Esquienes al cielo Tres Vamos sintiendo la presión En nuestras escápulas Dos Y uno Paso a paso adelante Con el derecho Empezando Alargas columna Exhala En uttanasana Inhalamos Arriba Alargas cuerpo Exhalas Bajas por el centro Vamos con la cuarta Inhalas arriba Creces Alargas Exhala Bajas Con conciencia En uttanasana Inhalamos Alargas Hacia adelante Paso a paso Con la izquierda Exhala Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Y respiras Muy bien Tres Dos Y una Paso a paso Delante Con la izquierda Inhalamos Alargamos Cuerpo En uttanasana Arriba Inhala Muy bien Creces Y bajamos manos Por el centro Muy bien Vamos por la quinta Y en esta La transición Vamos a tratar De saltar Controlando La zona abdominal De acuerdo Inhalamos Alargas Manos Y cabeza Y cuerpo Exhala Bajas En uttanasana Alargas Mirada Y cuerpo Hacia adelante Vamos a plancha Chaturanga De un salto Inhalamos En perro cara arriba Exhalas En perro cara abajo Descansas Cinco Bien Vamos calentando Poco a poco El cuerpo Y vamos Sintiendo Ese movimiento Tres Dos Y uno Miramos al frente Flexionamos rodillas Y saltamos delante Controlando el movimiento Inhalamos Inhalamos Alargamos Exhalas En uttanasana Inhalamos Arriba Y bajamos Manos por el centro Te tomas Un par de respiraciones En samastitihi Alineando tu cuerpo Antes de comenzar Con unas cuantas vueltas Del salud al sol Ve Vamos Observando Perfecto Y vamos a hacer ahora Tres vueltas Del salud al sol Ve Igual Comenzamos Como antes En la parte delantera De la colchoneta Y empezamos por Ukatasana De acuerdo Inhalamos Ukatasana Manos arriba Exhalamos Colito hacia adentro Exhalamos Cabeza hacia las rodillas Inhalamos Miramos al frente Saltamos Hacia detrás Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Y nos quedamos cinco aquí Descansando Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno Miramos al frente Nos preparamos para saltar Salto pequeñito Controlado Arriba Inhala Exhala En uttanasana Y subimos En ukatasana Postura de la silla Rodillas flexionadas Terminas de subir En la misma inhalación Y bajamos Manos por el centro De acuerdo Coge aire Si lo necesitas Porque la serie B Es un poquito más dinámica Descansamos en Samastitihi Ahora repasa mentalmente Desde Samastitihi Los movimientos que hemos hecho Para preparar a tu cuerpo Y a tu mente De lo que vamos a volver a hacer Dos veces más Muy bien Y comenzamos Flexionamos rodillas En ukatasana Mirada hacia el frente Colita adentro Exhalas En uttanasana Alarga Mirada adelante Ardhajastasana Saltamos en plancha Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhalas Perro cara abajo Paso delante Derecho Vamos a guerrero Uno Inhala Exhalamos Plancha Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Izquierda adelante Gran paso Inhalamos en guerrero Uno Arriba manos Perfecto Exhalas Chaturanga Inhala Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Respira cinco Muy bien Cuatro Descansas Abre el pecho Tres Esquiones al cielo Dos Y uno Miramos al frente Saltamos Delante Inhala Exhala Bajamos cabeza a rodilla Y vamos a ukatasana Rodillas flexionadas Arriba La misma inhalación Exhalamos Bajamos Samastitihi Y vamos a por la última Inhalamos en ukatasana Colita adentro Exhala Uttanasana Movimiento consciente Miramos al frente Alargamos la columna Saltamos a plancha Chaturanga Inhalamos en perro cara arriba Exhalamos en perro cara abajo Derecha adelante Con un gran paso Guerrero uno Vamos al frente Hombros relajados Plancha Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Izquierda adelante Gran paso Guerrero uno Inhalamos Exhalamos Plancha Chaturanga Inhalamos Arriba Exhala Abajo Y respiras Y respiras Cinco Muy bien Relaja el cuello Cuatro Manos bien desplegadas Tres 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 Y uno Miramos al frente Saltamos delante Miramos al frente A largas columnas Bajamos en Uttanasana Y flexionamos rodillas Y flexionamos rodillas Subimos en un katasana Y en la misma inhalación Terminamos de subir De crecer Y bajamos manos Por el centro Nos quedamos en samasthiti Con el pecho abierto Las manos hacia el frente Los pies Paralelos Respirando Muy bien Y desde aquí Seguimos en la parte delantera De la colchoneta Alargamos brazas arriba Y bajamos para padagustasana Y padagastasana Sujetamos los deditos gordos De los pies Los pulgares Con el dedo índice Y corazón Y a la exhalación Bajamos Cabeza hacia las rodillas Codos hacia los costados Y respiras aquí Cinco Piernas activas Muy bien Cuatro Respira Cabeza relajada Tres Dos Y uno Última respiración Inhalas Alargas Cabeza hacia el frente Perfecto Metemos La palma de las manos Por la parte delantera Del pie Si no llegamos bien Ya sabéis que podéis Siempre utilizar El bloque Y volvemos a bajar De nuevo Cabeza hacia las rodillas Y respiras Y respiras Un estiramiento Un poco más intenso Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno Sacamos la mano De debajo de los pies Miramos al frente Manos en la cintura Y alargamos el cuerpo Mientras subimos Y nos quedamos en Samastitihi Cierra un momentito los ojos Vamos a ir Descansando Entre cada una De las asanas Muy bien Seguimos en la parte delantera De la colchoneta Desde aquí Abres los ojos Y das un gran paso Hacia detrás Con tu pie derecho Y rotas tu cuerpo Completamente Hacia el lado derecho De manera que El pie de atrás Queda mirando Hacia el frente Tu cadera Mira hacia el frente Y el otro pie Queda hacia el costado ¿De acuerdo? Abrimos los brazos Mientras inhalamos Activamos piernas Y a la exhalación Bajamos en trikonasana Y respiras Mirada al frente O mirada arriba Respiramos Cinco Cuatro Tres Dos Recuerda que no nos inclinamos Con el cuerpo Hacia delante Sino que estamos En la misma línea Uno Arriba Inhalamos Cerramos el pie de atrás Abrimos el pie de adelante Alargas cuerpo Mientras inhalas Y a la exhalación Bajamos a trikonasana Hacia el otro costado Brazos hacia arriba Muy bien Respiras profundo Si ya estás acostumbrada Puedes hacer respiración En ujai Cuatro Tres Respiración profunda Brazos en cruz Brazos en cruz Y última Arriba Inhalamos Muy bien Volvemos a voltear de nuevo los pies En esta ocasión los dos miran hacia el frente Alargamos brazos arriba mientras inhalamos Puede que sea útil para ti ahora utilizar un bloque Y bajamos la mano en el suelo Y bajamos la mano en el suelo Y llevamos el otro brazo en torsión de trikonasana ¿Vale? Triángulo en torsión Respiras Cinco Equilibrio Torsión Profundidad Cuatro Tres Muy bien Dos Y uno Bajamos el brazo Vamos de nuevo Cerramos los dos pies Ahora Hacia el frente Alargamos manos arriba Activamos piernas Cintura abdominal controlada Exhalamos Colocamos la mano al costado interno Y vamos hacia atrás Respiras Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Bajamos mano Subimos Y cerramos delante en Samastitihi Fantástico Respiras Muy bien Tres respiraciones Y volvemos con la pierna derecha Hacia detrás Gran paso Volvemos otra vez a voltear ¿De acuerdo? Inhalamos Alargamos las manos Y a la exhalación Flexionamos la rodilla delante Colocamos la mano Por la parte interna del pie Y vamos al ángulo extendido Y respiras Cinco Muy bien Cuatro El cuerpo abierto El cuerpo abierto El pecho hacia el cielo Y formamos una línea entre nuestro brazo Nuestro cuerpo Y nuestra pierna La parte exterior del pie de atrás es la que apoya Tres Dos Dos Y uno Arriba Inhalamos Cerramos el pie de atrás Abrimos el de adelante Seguimos con los brazos en cruz Y exhalamos Bajamos Vamos hacia el otro lado ¿De acuerdo? Ángulo extendido Cinco Cuatro Muy bien Tres Dos Y uno Arriba Inhalamos Y cerramos delante En Samastitihi Respiras Te recompones Muy bien Perfecto Volvemos a dar un paso detrás Otra vez con el derecho Volvemos a voltear nuestro cuerpo Caderas miran hacia delante Los dos pies miran hacia delante ¿De acuerdo? Arriba Manos Mientras inhalamos Y a la exhalación Apoyamos en la parte interna Del arco del pie Y vamos a hacer El ángulo en torsión Llevamos el brazo por encima de la cabeza Y respiras Bien abajo Cinco Vale Vamos haciendo ajustes En las asanas Para poder adaptarlo A nuestra condición física ¿Vale? Si necesitamos tener apuntalado el pie De atrás Lo apuntalamos Tres Dos Y uno Vamos arriba Inhalamos Cerramos los dos pies Hacia el otro lado Igual que antes Arriba Inhalamos Exhalamos Mano Hacia el suelo Hacemos la torsión Y llevamos brazo por encima de la cabeza ¿Vale? Muy bien Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Subimos Arriba Cerramos los pies Y cerramos delante En Samastitihi Nos alineamos Cerramos ojos Y observas Muy bien Fantástico Cinco Volvemos a dar un gran paso Hacia detrás Hacia detrás con el pie derecho Y ahora los dos pies quedan mirando hacia el frente ¿De acuerdo? Bajamos con las manos a la cintura Inhalamos Alargamos Alargamos nuestro cuerpo Y a la exhalación Bajamos La cabeza Las manos hacia el suelo En la misma línea de los pies Y empujamos nuestra colchoneta hacia abajo Para llevar nuestra coronilla Hacia el suelo Piernas activas Piernas activas Muy bien Muy bien Volvemos a bajar Y en esta ocasión Entrelazamos las manos Detrás de la espalda ¿De acuerdo? Y desde aquí Inhalas Creces Alargas la columna Y a la exhalación Vamos bajando igual Coronilla hacia el suelo Los pies Mirando hacia el frente Y vamos bajando Coronilla hacia el suelo Y vamos dejando caer También los brazos Por detrás de la cabeza Y respiras Piernas activas Cinco Cuatro Tres Muy bien Dos Y última respiración Miramos al frente Mientras inhalamos Y llevamos las manos Hacia las nalgas Ahora manos a la cintura Y terminamos de subir Perfecto Vamos con la última Inhalas Creces Alargas la columna ¿Vale? Y a la exhalación Bajamos Con las manos a la cintura Desde aquí Inhalamos Crecemos Sujetamos los dedos Gorditos de los pies Y a la exhalación Bajamos Nuestra coronilla De nuevo Hacia el suelo Y los coditos Quedan hacia los costados Respiras Cinco Alargas la columna Cuatro Tres Tres Cabezas relajada Dos Y última respiración Inhalas Miras al frente Alargas Manos a la cintura Y a la inhalación Subes Y cerramos delante En Samastitihi Cerramos Alineamos cuerpo Cierras ojos Respiras Descansas Normalmente En las sesiones De astanga Todo esto Es mucho más fluido Es mucho más dinámico Y con otras transiciones Pero vamos Como os decía Hacer una Iniciación a la astanga Para que vayáis Familiarizándoos Con algunas De las posturas Y con la dinámica ¿De acuerdo? Entonces Sigue con los ojos cerrados Sigue en Samastitihi Y respirando Muy bien Fantástico Vamos otra vez Con el pie detrás ¿De acuerdo? Y ahora tienes varias opciones O entrelazas las manos Por detrás De la espalda O colocas las manos Palma con palma Dirigiéndolo Hacia el centro De la columna ¿De acuerdo? Entonces Separamos los pies Vamos hacia nuestro lado derecho Las dos piernas Miran hacia adelante Y colocamos las manos Como hayas decidido Que lo vamos a hacer Mientras inhalas Alargas Los coditos quedan a los lados Y a la exhalación Bajamos Nuestra cabeza Hacia las rodillas Mirad hacia el dedo Gordo del pie Y respiramos Cinco Cuatro Recuerda que si es muy intensa Puedes rectificar los brazos Adaptar la postura Tres Dos Última Inhalas Sube Volteamos Hacia el otro lado ¿De acuerdo? Nos colocamos por las dos caderas Mirando hacia el pie de delante El pie de atrás también Inhalas Creces Alargas la columna Y a la exhalación Bajamos De nuevo Nuestra cabeza Hacia la rodilla Piernas activas Mirada al dedo Gordo del pie Cinco Cuatro Nos saturamos las cervicales Tres No haya tensión Dos Y uno Alarga mirada Cuerpo Hacia adelante Deshacemos los brazos Y cerramos en Samastitihi Vuelves a cerrar los ojos Vuelves a alinear cuerpo Respirando Muy bien Seguimos en la parte delantera De la colchoneta ¿De acuerdo? Colocamos Fijamos nuestra base Y nuestros pies bien desplegados Y vamos a subir Una de nuestras rodillas ¿Vale? Colocamos la otra mano En la cintura ¿De acuerdo? Esta asana normalmente Se hace con la pierna estirada Pero como te decía Que estamos haciendo adaptaciones ¿Vale? Vamos a fijar equilibrio A la exhalación Llevamos la rodilla hacia el costado Inhalas Creces Y a la exhalación Miramos por encima del hombro contrario Y respiramos Cinco Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno Muy bien Miramos hacia el frente Llevamos la rodilla hacia el frente A la vez Y soltamos Y respiramos Cinco Sostenemos la rodilla arriba Cuatro Pierna activa de abajo Tres Dos Y uno Fantástico Bajamos Y vamos con la otra ¿De acuerdo? Subimos pierna izquierda hacia el pecho Igual que antes Pierna izquierda hacia el pecho Sujetamos la cintura La pierna base está activa Respiras aquí Y contamos Cinco Cuatro Tres Mirada Un punto fijo Dos Y uno Mientras exhalas Llevas la rodilla hacia el lado Y mirada por encima del hombro contrario Y mirada por encima del hombro contrario Respiras Cuatro Tres Dos Y uno El abdomen está fuerte Volvemos hacia adelante Miramos hacia el frente Y sostenemos con las dos manos en la cintura Cinco Aguanta Rodilla bien alta Cuatro Tres Dos Y uno Exhala Bajamos Y llevamos las manos a los costados En Samas Titihi Respiras Tres Dos Y uno Fantástico Ahora Si te puedes permitir Poner una pierna en medio loto Y si no la podemos colocar en el costado De acuerdo Llevaremos el otro brazo por detrás El brazo contrario Bueno, el mismo brazo que la pierna Sujetando por el lado contrario Alargaremos Mirando Hacia arriba Y a la exhalación Yo desde aquí Si puedes alcanzar tu dedo gordo del pie perfecto Yo no me alcanzo Inhalamos Y a la exhalación Vamos bajando Postura de equilibrio Cuando llegamos abajo ¿Vale? Alargas la mirada hacia el frente Mientras inhalas Y a la exhalación Llevamos cabeza hacia las rodillas Y nos quedamos aquí Respirando Cinco Muy bien Cuatro Los deditos de los pies Están desplegados Cabeza relajada Tres Dos Y uno Miramos hacia el frente Mientras inhalamos Alargamos Arriba Y deshacemos la postura Y deshacemos la postura Exhalamos en Samastitihi Haremos la otra Colocamos la pierna en medio loto ¿Vale? Llevamos la otra mano por detrás Si te alcanzas El dedito gordo del pie fantástico Arriba Mientras inhalamos Y a la exhalación Vamos bajando Miramos al frente Para no perder el equilibrio Cuando llegamos con la mano al suelo Alargas la columna hacia adelante Mientras inhalas Y a la exhalación Cabeza hacia las rodillas Equilibrio Cinco Cabeza relajada Cabeza relajada Cuatro Tres Dos Y uno Miramos al frente Mientras inhalamos Alargamos brazo Hacia el cielo Y a la exhalación Perdón A la exhalación Bajamos Otra vez Descansas Las piernas están Los pies están en paralelo Respiras Cintura abdominal controlada Y bajamos en Ukatasana Postura de la silla De acuerdo Bajamos Y respiramos aquí Cinco Llevamos el peso hacia detrás Las rodillas no se nos van hacia los lados Ni tampoco hacia adentro Hombros relajados Y respiras Cinco Cuatro Muy bien Tres Hombros lejos de las orejas Dos Si puedes Puedes mirar Hacia el cielo Y última respiración Inhala Estiras Alargas Creces Exhalamos Enxamas Titihi Seguimos en la parte delantera De la colchoneta Desde aquí Hacemos pie derecho Hacia detrás Y vamos para la postura Del guerrero uno Nos quedamos con las caderas mirando hacia el frente Y flexionamos la rodilla Miramos Hacia arriba Y respiramos en guerrero Uno Cinco Muy bien Cuatro Tres Muy bien Recuerda que tu rodilla no sobrepase de los pies Dos Y uno Alargamos Arriba mientras inhalamos Volteamos el pie de atrás Y vamos a guerrero dos Mirada hacia el frente Cinco Cuatro Cuatro Los brazos alineados en cruz Cintura abdominal controlada Y ahora la cadera Mira hacia adelante Tres Dos Y uno Vamos Hacia el otro lado Vamos Llevamos las caderas hacia el otro lado Y exhalamos en guerrero uno Cinco Parte exterior del pie O apuntalamos dedos de los pies ¿Sí? Cuatro Tres Muy bien Alargas brazos hacia el cielo Columna Dos Y uno Corregimos el pie de atrás Y vamos a la postura de guerrero dos Respiras Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Atención Vamos con las dos manos a los costados Y haremos nuestro viñasa Vamos a plancha Chaturanga Inhalamos Vamos a perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Y ahora vamos a pegar un salto hacia adelante Y nos vamos a quedar sentadas ¿Vale? Saltamos Apoyamos Y nos quedamos sentadas Estiramos Ambas piernas en dandasana ¿De acuerdo? Activamos bien Apoyamos los isquiones Manos a los costados Y bajamos el mentón al pecho Observamos los dedos gordos de los pies Y las piernas quedan activas Cinco Muy bien Cuatro Piernas activas Cintura controlada Respiras Respiras Tres Dos Y uno Muy bien Inhalamos Alargamos brazos hacia arriba Y en la exhalación sujetamos los deditos gordos de los pies Y bajamos Frente hacia las rodillas Codos a los costados Activas piernas Cervicales Bien lejos Cinco Respiras Cuatro Tres Dos Con cada exhalación Sientes que tu cuerpo va cediendo más Y uno Inhalas Miras un poquito hacia el frente Subes el cuerpo ligeramente ¿De acuerdo? Y a la exhalación sujetamos los pies por la parte exterior O nos sujetamos las manos por fuera completamente Y bajamos Observamos los dedos gordos de los pies Cinco Cuidado de no colapsar las cervicales Si no podemos mirar Hacia las piernas ¿De acuerdo? Cuatro Muy bien Tres Dos Y uno Alargamos brazos hacia el cielo Muy bien Exhalamos Cruzamos las piernas Apoyamos Y hacemos paso Paso hacia detrás Chaturanga Exhala Inhalamos Vamos en Terro cara arriba Exhalamos Terro cara abajo Y saltamos delante Y nos volvemos a colocar sentadas Saltamos delante Apoyamos En el suelo Desde nuestra postura de Dandasana Un paso hacia detrás Y elevamos caderas En plancha invertida Mirada hacia el cielo O si no tenemos problemas de cervicales Incluso podemos dejar caer La cabeza Cadera arriba Los pies no se separan Cinco Cuatro Cadera bien arriba Tres Dos Y uno Exhalamos Bajamos caderas Cruzamos las piernas Apoyamos Manos en el suelo Paso a paso Chaturanga Exhala Inhalamos Perro cara arriba Exhalamos Perro cara abajo Y volvemos a sentar Y volvemos a sentar Y volvemos a sentar para quedarnos sentadas Saltamos Nos sentamos Perfecto Y estiraremos Nuestras piernas Primero punto Va a ser Dandasana Vamos a la postura de medio loto Con una de nuestras piernas Sujetamos Sujetamos el pulgar por detrás de la espalda Inhalamos Alargamos la columna Y a la exhalación Vamos Cabeza hacia las rodillas Mirada hacia el dedo gordo Cinco Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno Alargamos Arriba Mientras inhalamos Perfecto Cruzamos las piernas Paso a paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhalas Perro cara abajo Y saltamos delante de nuevo Y nos quedamos De nuevo sentados Vamos a Dandasana Vamos con la otra Postura de medio loto Sujetamos por detrás de la espalda Inhalamos Alargamos columna Exhalamos Vamos cabeza hacia la rodilla Y miramos el dedo gordo del pie O llevamos la frente Hacia la espinilla Y respirar Cinco Muy bien Cuatro Tres Dos Uno Miramos al frente Mientras inhalamos Alargamos Flexionamos las rodillas ¿Sí? Apoyamos en el suelo Paso a paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhalas Perro cara abajo Y volvemos de nuevo ¿Vale? A saltar hacia delante Nos quedamos en cuclillas ¿De acuerdo? Y desde cuclillas Apoyamos una rodilla Y extendemos la otra ¿Sí? Esta es una transición adaptada El talón queda por la parte externa de la cadera Alargamos Brazos arriba Mientras inhalamos Y a la exhalación Bajamos de nuevo Cabeza hacia las rodillas Mirada al dedo gordo del pie Cinco Cuatro Tres Dos Uno Alargamos Mirada hacia arriba Deshacemos la postura Cruzamos piernas Manos al suelo Chaturanga Inhalas Perro cara arriba Exhalas Perro cara abajo Y volvemos a saltar a cuclillas Vamos a hacer esta transición De nuevo adaptada Saltamos Bajamos rodilla izquierda al suelo Y extendemos la pierna derecha ¿Vale? Inhalamos Alargamos Brazos hacia arriba El talón queda por la parte exterior de la cadera ¿De acuerdo? Y bajamos Cabeza hacia las rodillas Muy bien Respiras aquí Cinco Fantástico Cuatro Miramos dedo gordo del pie Tres Dos Y uno Alargamos Mirada hacia el frente Deshacemos la postura con las caderas Volvemos de nuevo A cruzar Vamos a plancha Chaturanga Vamos perro cara arriba Vamos perro cara abajo Y volvemos a saltar nuevamente hacia adelante Y nos quedamos sentadas Estiramos ambas piernas ¿De acuerdo? Vamos a saltar la mitad de asanas de Janusir Sassana Pasamos a Marichasana Activamos pierna Dejamos el pie apoyado en el suelo Alargamos manos hacia arriba Y a la exhalación Abrazamos nuestra pierna por detrás de la espalda Llevamos la cabeza hacia las rodillas Miramos al dedo gordo del pie Y respiras Muy bien Cinco Alargas Cuatro Tres Tu musculatura cada vez está más preparada Más elástica Tu cuerpo más fuerte Dos Y uno Subes Alargas mirada Cruzamos las piernas Saltamos O paso paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Y volvemos a saltar delante Para quedarnos sentadas Nos sentamos de nuevo Estiramos la pierna contraria Pierna izquierda Flexionada Arriba inhala Exhalamos Inclinamos cuerpo hacia adelante Y bajamos cabeza hacia las rodillas Muy bien Respiras aquí Miramos el dedo gordo del pie Cinco Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno Arriba Vamos con las manos Cruzamos las piernas Paso paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Volvemos a saltar de nuevo Delante Y nos sentamos Muy bien Nos volvemos a sentar Ahora Colocaremos la pierna otra vez flexionada Apoyamos el pie en el suelo Fíjate que cuanto más cerca está el pie del pubis Más complicado Puedes colocar el pie a la altura de tu rodilla Activas el pie base Inhalamos Alargas el cuerpo Y a la exhalación Apoya si quieres la mano atrás Y el codo en la parte exterior de la rodilla Pierna base activa Y hacemos una torsión Miramos por encima del hombro contrario Cinco Muy bien Cuatro Tres Las posturas son activas No son pasivas Dos Y uno Vamos hacia adelante Mientras inhalamos Alargamos Volvemos a cruzar piernas Volvemos a hacer un paso a paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhala Perro cara abajo Vuelves a saltar hacia adelante Te vuelves a sentar ¿De acuerdo? Estiramos la pierna contraria Igual que antes Inhalamos Elevamos cuerpo Brazos Columna Y a la exhalación Hacemos esa torsión Miramos hacia detrás Pierna base activa De los pies miran hacia el cielo Y respiras Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vamos hacia adelante Inhalas Cruzas piernas Paso a paso Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhalamos Perro cara abajo Y ahora nos vamos a saltar Unas cuantas asanas de Marichyasana Atención Pero en lugar de quedarnos sentados Vamos a dejar Cada uno de los pies en la parte externa De nuestras manos Es decir, miramos hacia el frente Flexionamos Y saltamos Y nos quedamos con los pies a los costados ¿Vale? Desde aquí Flexionamos los codos ¿Vale? Nos podemos quedar simplemente aquí Apoyando los muslos En la parte alta de los codos ¿De acuerdo? O podemos ir a la asana completa Juntamos los pies por delante Y vamos a la postura de equilibrio Entrelazamos deditos de los pies Y sostenemos aquí En la postura de equilibrio Respiramos Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Atención Apoyamos los pies Y desde aquí Apoyamos las caderas al suelo Me pongo hacia adelante Para que me puedas ver Apoyamos las caderas En el suelo Y extendemos ambas piernas Llevamos los brazos por debajo Y vamos a la postura de la tortuga Es decir Vamos deslizando los pies A la vez que vamos deslizando Nuestro cuerpo hacia adelante Hasta apoyar la barbilla en el suelo ¿Vale? Si estás muy intensa Entonces sacamos Los brazos de debajo De las piernas Y simplemente bajamos En la postura del ángulo Y respiras aquí Piernas activas Cinco Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno De esto hacemos la postura Sacamos los brazos De abajo de las piernas ¿De acuerdo? Vamos a cruzar Saltamos de nuevo Plancha, plancha Chaturanga Inhalamos Perro cara arriba Exhalamos Perro cara abajo Muy bien Y vamos a saltar de nuevo Y nos quedamos de nuevo sentados ¿Vale? Desde aquí Vamos a ir directamente A la postura De la vela ¿De acuerdo? Vamos a la parte final De la serie Elevamos las piernas Hacia arriba ¿Sí? Elevamos caderas Colocamos las manos En la parte baja Y juntamos lo más posible Los codos Vamos con los pies A la vertical ¿Vale? Respiras Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Y bajamos a la postura Del arado Es decir Dejamos caer Con la espalda recta Dejamos caer Los pies Hacia detrás De la cabeza ¿Vale? Vamos a la postura Del arado Podemos dejar Las manos En la cintura O entrelazarlas Detrás de la espada Respiras Cinco Cuatro Tres Dos Y última Flexionamos las rodillas Aquí donde estamos Y dejamos cada una De las rodillas A un lado De las orejas ¿Sí? Nos tapamos las orejas Con las rodillas Cinco Cuatro Respira Tres Dos Y uno Vuelves a la postura Del arado Colocas las manos En la cintura Vuelves a subir Piernas hacia el cielo En la postura De la vela Y desde aquí Cruzas las piernas ¿Sí? Cruzamos las piernas En la postura Del loto Y sujetamos Las rodillas Y nos quedamos Aquí en equilibrio Si no podemos sostenerlas Simplemente nos quedamos En medio loto ¿Vale? Y respiras Cinco Cuatro Tres Tres Dos Y uno Muy bien Colocas las manos Al suelo Con las palmas De las manos Mirando hacia el suelo Y ahora Vas deslizando Vértebra a vértebra Hasta que apoyas Completamente La espalda En el suelo Las manos quedan ahora Bajo las nalgas ¿Vale? Terminas la postura Del loto Y aquí proyectas Tu pecho Hacia arriba Hacia el cielo Y dejas el peso Entre las manos Y entre los codos Y suavemente Apoyada la coronilla Sin apoyar el peso Y respiramos aquí La postura del pez Cuatro Tres Dos Y uno Para deshacer No levantes la cabeza Deslizas la cabeza Por el suelo ¿Vale? Extiendes Ambas piernas Descansas Un momentito En Samastitihi En Shavasana Descansas Muy bien Y para concluir Nos incorporamos ¿Vale? Y vamos a hacer La postura De Shirsasana Si nunca Has hecho Esta postura Nos quedamos En preparación De Shirsasana ¿Vale? Hasta el punto Donde yo te diga Si no tienes Mucha experiencia Es mejor Que te coloques Con una pared A la espalda Y si ya tienes Experiencia Simplemente Haz Shirsasana Como ya conoces ¿De acuerdo? Entonces Colocamos nuestras manos En un triángulo equilátero ¿De acuerdo? Llevamos la frente Elevamos las caderas Llevamos la frente En el punto Más o menos Entre los dos codos ¿Vale? Y desde aquí Apunta las dedos de los pies Obsérvame primero Antes de hacerlo Apunta las dedos de los pies Elevas Y vas dando pasitos Hacia adelante Mientras que vas rotando Y fíjate que lo que acaba apoyando Es la parte más alta de mi cráneo Sin embargo El peso está apoyado completamente en mis codos Los codos no se abren Y nos podemos quedar aquí En preparación de Shirsasana ¿De acuerdo? Con el coxis lo más alto posible Como te decía O te quedas aquí O subimos las piernas en flexión O nos colocamos contra la pared ¿De acuerdo? Entonces Vamos frente al suelo Avanzamos hacia adelante Codos fuertes Y si estás preparada para Shirsasana Comienzas a subir Controlando Controlando el movimiento Muy bien Hasta que finalmente llegas A la vertical Y respiras Sostienes Y cuando estés Bajas Controlando el movimiento Controlando Llegamos Al suelo Llevamos frente hacia el suelo Descansamos Un instante aquí En la postura del niño Manos a los costados Respiras Muy bien Si quieres puedes incluso mover un poco la cabeza Para descargar las cervicales Y nos incorporamos Despacito Y aquí directamente Vamos a ir a Shavasana Nos tumbamos Boca arriba Con las piernas separadas del cuerpo A la misma distancia Manos hacia el cielo Vamos a hacer unas cuantas respiraciones Primero hacemos ese escáner Que ya conoces Si estás Como estás acostumbrada a hacer ya Yoga, ¿verdad? Ya sabes cómo funciona Sabes que hacemos un escaneo Desde los pies Piernas Bueno, de cabeza a rodilla O de rodilla a cabeza Observando que todas esas paredes Las partes de nuestro cuerpo están relajadas Descansamos aquí por un instante Y cualquier tensión que detectes en tu cuerpo Simplemente la relajas Descansamos aquí por un instante Respiras 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 En el abdomen O bien en el entrecejo Bien en la nariz Donde tú quieras Poner la tensión hoy Respiras 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 Gracias. Te quedas en tu Shabasana el tiempo que necesites, cuando te quieras despertar, incorporar primero mueves dedos de las manos, de los pies, incluso haces una respiración profunda y poco a poco nos vamos a incorporar de costado para sentarnos. Muy bien, nos cruzamos en una postura cómoda, con la espalda erguida. Manos encima de las rodillas, respiras, colocamos manos al pecho, palma con palma y nos damos gracias por habernos concedido este ratito para nuestro cuerpo, para nosotras, para nosotros y dedicas tu práctica no solamente a tu bienestar, sino que esperas que tu práctica, el bienestar de tu práctica, tu energía, tu cambio, no solamente te beneficie a ti, sino a todos los seres vivientes. Compartes tu práctica, tu esfuerzo y tu dedicación con todos los seres vivientes. Respiras profundo, inhala, exhala, inhala para un OM. 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 OM.